Música Sábado por la mañana seguimos con las novedades, en este caso cerca de las 10. Se toma conocimiento de un intento de robo que había sucedido más temprano, cerca de las 6.30 de la mañana en la zona de Ocampo y calle La Prida. Allí un hombre de 33 años salía de su casa para ir a trabajar cuando iba caminando por calle Ocampo antes de llegar a la esquina de La Prida. Dos sujetos en una moto de cilindrada media lo interceptan, el acompañante desciende, le aplica un golpe a la altura de las costillas, lo que lo deja sin aire. A la víctima aprovecha esta situación para revisarle los bolsillos y buscar algún elemento de valor. Este hombre salía de su casa, no tenía ni su teléfono celular, ni siquiera dinero consigo, por lo tanto no lograron llevarse ningún efecto de valor de esta persona, por lo tanto este hecho queda en grado de tentativa. El delincuente al no obtener nada de la víctima sube nuevamente a la motocicleta y huye por La Prida hacia el norte. También tiene a cargo la investigación este hecho efectivo de la PDI. Bueno, van a entrevistar a algunos vecinos y chequear también cámaras que hay en la zona para no orientar la investigación de este intento de robo. Y ahora sí, vamos a ir finalizando las novedades con respecto a hechos delictivos. Un joven detenido, un joven de 20 años detenido por un disturbio que ocasionó en la madrugada del domingo en un local bailable de Valcarce y España. Allí llega personal policial convocado por la seguridad privada de este local ya que había un joven ocasionando disturbios en la pista de baile. Por causas que se desconocen, había comenzado a agredir físicamente a los jóvenes que se llamaban a la madrugada con el golpe de estrés, 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 con el golpe de estrés y con el golpe de estrés, con el golpe de estrés. Cuando una empleada de seguridad del local, una mujer de 43 años, intenta disuadir a este joven, reacciona e intenta salir corriendo hacia el exterior del local. En su huida, le propina un golpe de puño a un hombre de 35 años que se hallaba casi en la puerta provocando una herida cortante sobre el ojo y arroja una botella al suelo y uno de los trozos de vidrio golpea a la salida tras el arribo del personal policial del comando radioeléctrico a media cuadra aproximadamente, logra andar con este joven, logrando su detención. Es un joven de 20 años de aquí de la ciudad, así que se lo trasladó a sede policial para las causas procesales correspondientes, en principio no por los disturbios y por las lesiones que le ocasionara a estas dos personas. Gracias. Gracias. Gracias.